Nos vamos ahora a los Estados Unidos porque el presidente norteamericano Joe Biden recibió a Luis Lacalle Pogo, el presidente uruguayo. Esto fue de sorpresa según afirman algunas fuentes. Algunas igualmente dicen que la agenda, la gira del presidente uruguayo ya estaba pactada hace varios meses, pero finalmente fue una visita sorpresa que no estaba en la agenda del mandatario norteamericano. Igualmente lo recibió. Según confirmaron, esta reunión, como les decíamos, estaba en las agendas del embajador uruguayo en Washington, Andrés Durán, y solo faltaba encontrar un espacio en la agenda de Biden para que finalmente se dé este encuentro. El mandatario uruguayo ahora se encuentra en los Estados Unidos en un viaje privado porque anoche recibió en Nueva York la insignia de oro de la America's Society y con motivo de este viaje, la Casa Blanca lo invitó para que Biden y él, bueno, se conocieran personalmente y formalmente, ¿no?, como excusa de este galardón, este viaje. La Casa Blanca finalmente informó en un comunicado que Biden aplaudió a la calle POU por su apoyo a Ucrania, su defensa de los derechos fundamentales en Venezuela y su compromiso con la integración económica regional, principalmente el tema de Ucrania fue el más alabado, ¿no?, el que más resaltó en este encuentro.